Bienvenidos a tecnoconocimientoaccesible.blogspot.com.es Audio tutoriales y audio demos Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Peter nuevamente desde el blog Tecnoconocimientoaccesible trayéndoles hoy un audio tutorial. Bueno, este es un tutorial que va a ser por partes ahora se lo voy a contar sobre el editor WAPAP. Antes como no, el saludo para todos y para todas nuestros seguidores y nuestras seguidoras del canal Tecnoconocimientoaccesible en YouTube y también del blog y como no, en iVoox también tenemos el podcast y también nos siguen. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí. Bueno amigos, me lo habían pedido hace tiempo esta era una deuda que tenía con varias personas que me lo habían ya sugerido y es un tutorial sobre el editor de audio WAPAP. Este editor es el que yo uso habitualmente junto con el Audacity y realmente es un editor excelente, muy bueno, muy sencillo de utilizar para la edición de audio básica. Eso que quede claro, esto no es a cuestiones ya más profesionales y sé que hay otros editores que son mucho más avanzados, pero este tutorial para audios pues medianamente semi, digamos así, profesionales, podcast o lo que sea, es excelente, muy bueno este editor WAPAP. Es muy intuitivo y fácil de usar, no obstante tiene varios atajos de teclas y cositas que pues hoy intentaremos develar en este tutorial. Les debo decir que este tutorial lo vamos a hacer por partes, esta va a ser la parte 1 empezando con WAPAP porque el editor tiene muchas cosas interesantes y creo que abarcarlo en un solo tutorial pues sería un poquito largo. Para que no se alargue lo vamos a dividir en varios tutoriales. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar tener el WAPAP en el blog. Nosotros les hemos compartido el WAPAP, la versión 7 que es la versión con la que voy a trabajar en este tutorial, ya sé que vamos por la versión 10 y pico, pero realmente las versiones de ahora tienen algunas cuestiones que ahora sobre la marcha cuando empecemos el tutorial se las voy a mostrar, que no son tan pues por lo menos para mi gusto, tan agradables. Entonces pues al no tener tampoco o disponer de un WAPAP full, que realmente es lo que se ocupa para poder trabajar sin problemas, sin que te esté molestando con que lo compres y todas estas cuestiones, porque si bien es cierto la versión gratuita se puede usar, tiene algunas restricciones y también te está pidiendo que lo compres y es un poquito complejo. Entonces aquí al empezar el tutorial se los voy a mostrar un poquito con la versión 10, pero el tutorial va a ir sobre la versión 7 que está en el blog portable, así que allí la pueden conseguir. Necesitamos eso y un sistema operativo Windows y nada más. Así que amigos sin más dilación vamos a empezar con este tutorial empezando con WAPAP que me lo habían pedido. Allá vamos. Bueno amigos vamos a empezar entonces con WAPAP este tutorial que lo vamos a dividir en varios tutoriales, porque si no sería muy largo. Voy a utilizar como les dije el WAPAP versión 7, pero quería mostrarles yo también un poquito de la versión 10 que pues es una de las últimas versiones, pero pues no se puede utilizar o por lo menos yo no la voy a utilizar porque me está pidiendo siempre que lo compre y la verdad que no tiene muchos cambios o ventajas con relación a la versión 7 que está full. Estoy usando Windows 10 de 64 bits, la versión 10.909 y NVDA. Voy a mostrarles un ratito, vamos a ir a CAM. Y voy a mi equipo y voy a ir a Programas y Vista, Elementos, Vista, Activador, Almacenador, Audio y Video, Vista, Seleccionado, Vista, Elemento, WAPAP, Las 8 y 20, Portable, 9 de 2. Bueno yo lo tengo también en el WAPAP 8, pero... WAPAP, Las 7 y 11, WAPAP 10, Portable, 11, Vista, Elementos, Vista, Component, Sin seleccionar, WAPAP 2 de 2. Perfecto. Y les voy a mostrar aquí esto, vamos a abrir el WAPAP, esta es la versión 10, que no voy a hacer el tutorial con esta, pero yo se los quiero mostrar. Vamos a abrirlo. WAPAP de NCH Software, sin licencia, solo para uso no comercial en el hogar, área de trabajo. Vale, perfecto, aquí me deja abrirlo la primera vez, esta es la versión 10, me deja trabajar, tiene algunas restricciones. Entonces, esta versión me deja así, pero la segunda vez, la tercera, o en algunas ocasiones que yo lo use, me va luego a pedir que yo lo compre, entonces eso a mí no me gusta. Aparte de eso, si yo pulso ALT, los menús ya los tengo no hacia la derecha, tengo que moverme hacia abajo, voy a moverme hacia abajo. Editar submenú, efectos submenú F. Hacia abajo, flecha abajo. Si puedo hacia la derecha, ya abro los submenú, por ejemplo, editar. Amplificar, disponible, normalizar, control, auto, efectos submenú F. Tiene hacia abajo los menús, esto tampoco no me agrada mucho, así que yo los voy a cerrar. Y vamos a usar, vamos a usar la versión WAPAP 7, que es la que yo les recomiendo, en el blog la van a encontrar, vamos a abrirlo, y vamos a trabajar con esta. Esta versión la verdad que me gusta mucho y se las recomiendo, es lo mismo que la otra, pero aquí si tenemos los menús clásicos, de toda la vida, pulso ALT, y ya puedo moverme a la derecha. En cambio en el otro tendría que moverme hacia abajo. Entonces, este editor es un editor muy sencillo, vamos hoy día a ver lo básico, tenemos los menús, ¿no? El menú archivo y el menú edición y el menú efecto son los menús que realmente, por ejemplo, el editar, está todo, seleccionar, cortar, copiar, pegar, todo lo que tiene un editor. Pero este editor de audio tiene muchos atajos de teclas y eso es lo que a mí me gusta muchísimo, de este editor muy accesible. Así como se los voy a mostrar, por ejemplo, vamos a cargar una pista de audio, para cargar una pista de audio vamos a utilizar el archivo, podemos ir a archivo y darle a abrir y todas esas cuestiones, o podemos usar el atajo de tecla control más la letra O de oso, voy a usarlo, control O. Abrir archivo de audio, diálogo, nombre, nombre, cuadro combinado, contraído, edición ALT, más M en blanco. Entonces aquí ya se me abre el típico explorador de archivos de Windows. Voy a, vamos a cargar. Voy a, vamos a cargar. Por ejemplo, aquí yo les tengo una muestra que voy a editar, voy a darle ENTER sencillamente parándome encima. Es un .wap, voy a darle ENTER y se va a cargar. Listo, ya está cargada. Para reproducir, pues podemos hacerlo de dos maneras, de dos formas. Podemos pulsar la tecla F9 o podemos pulsar la barra espaciadora. Voy a pulsar F9 porque les quiero mostrar eso primero en los F, tenemos las F9, por ejemplo. Bueno, vamos a intentar editar este audio. A ver, para el tutorial de Wavepad, vamos a ver, a empezar en 3, 2, 1, ya. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una prueba para intentar editar con el Wavepad, el editor de audio que pues es muy accesible. Esto de aquí también vamos a intentar, ahí está, quitarlo. La vamos a quitar, vamos a retomar en 3, en 2, en 1, ya. Bueno, entonces amigos, vamos a intentar este audio, dejarlo como nosotros queremos, como nosotros deseamos. Y vamos a mostrar las principales funcionalidades. Esto también lo vamos a editar. Entonces, vamos a dejar los principales, 3, 2, 1, vamos a dejar las principales funcionalidades explicadas de este editor de audio Wavepad. Bien, ahí teníamos entonces un audio que está crudo, como decimos, sin editar, con errores, con interrupciones, con todas esas cuestiones. Pues, ¿cómo podemos dejar este audio en condiciones? Pues, vamos a intentar hacerlo aquí con Wavepad. Como les dije, pulso F9 antes para reproducir, pero también puedo pulsar la barra espaciadora. Bueno, vamos a intentar... Y con la barra espaciadora lo detengo, ¿ok? Si yo quiero irme al inicio de la pista, puedo pulsar la tecla Inicio y me voy a la pista. Y empieza de nuevo. Bueno, vamos a... Y si quiero irme al final de la pista, pulso la tecla Fin y aquí ya me fui al final de la pista. Si yo hago, por ejemplo, la flecha hacia atrás, voy a retroceder, flecha hacia atrás. Y ahora voy a darle a la barra espaciadora, funcionalidades explicadas de este editor de audio Wavepad. Y llegué a lo último que yo había dicho allí, que es el final de esta pista de audio. ¿Vale? Si queremos seleccionar toda una pista, Control A. Seleccionar todo. Y está seleccionada, así ya podremos aplicarle lo que nosotros queramos. Ahora, ¿qué tal si les muestro? Voy a ir al principio. Como dije, este audio, pues tiene algunas cuestiones que yo no quiero que tenga. ¿Cómo se las quito? Vamos a ver. Vamos a enseñar a marcar muy fácil con Wavepad. Para mostrarles las opciones de marcado, que son fundamentales para la edición de un audio, lo voy a hacer con atajos de teclas. Todos estos atajos también se pueden hacer de forma manual pulsando AL y yendo a la barra de menú. Específicamente al submenú edición. ¿Ok? Al menú edición. Bien. Vamos a intentar entonces editar este audio. Voy a irme al inicio y voy a dar la barra espaciadora y la voy a pulsar otra vez donde quiero que se detenga para poder marcar. Voy a pulsar la barra espaciadora. Y aquí lo detengo. Lo detuve allí porque ya voy a empezar a hablar. Yo ya sé que ahí voy a empezar a hablar. ¿Cómo hago para marcar esto? Pues yo quiero marcar desde esta posición, desde donde estoy, pulso control y el número uno de los alfa numéricos, el que están arriba de las letras. Control uno. Listo. Ya está marcada la primera posición. Así de facilito. Control uno. Ahora, yo quiero eliminar desde esta posición que estoy yo hasta el principio, eso que hablaba el NVDA, eso que hablaba muy rápido. Se lo quiero eliminar. ¿Cómo lo hago? Con la tecla Shift pulsándola y la tecla Inicio marco desde donde tengo marcada la primera posición hasta el principio. Así que Shift, Inicio, listo. Ya tengo seleccionado desde donde tengo el cursor hasta el inicio. Y aquí sencillamente, así de fácil, voy a pulsar la tecla Suprimir. Perfecto. Y me dice así, me repite NVDA, el nombre de la pista y listo. Si yo pongo a reproducir ahora, bueno, vamos a intentar editar este. Aquí ya corté, de esa manera tan sencilla, ya corté ese principio. Así, haciendo la primera marca y luego marcando desde donde estoy hasta el inicio, con Shift, Inicio. Bueno, vamos a seguir editando este audio. Voy a pulsar la barra espaciadora para que siga audio. A ver, por ejemplo, si yo quiero que aquí me reproduzca a velocidad más rápida. Si no me equivoco, la velocidad más rápida era F11. Si no me equivoco, voy a pulsarla. A ver si no me voy a equivocar. Bueno, para el tutorial de Wordpress, vamos a ver. F11. Empezar en 3. F11, voy a la velocidad de Tortuga. Aquí para retomar la velocidad normal es F10. Para hacerlo F10. 3, 2, 1, ya. Ok. Hola amigos. Ahí está. F10 para retomar la velocidad normal. Y F12 era para ir más rápido, pero tengo que dejar pasar porque ya tengo ocupada esa tecla. Yo así que le voy a decirle novedad que escape esa tecla. Dejar pasar la siguiente tecla. Y le voy a dar F12. Tal como están. Esta es una prueba para intentar editar con el Huawei. Ok. El editor de audio que puede ser inactual. Y reproduce otra vez a la velocidad normal. Ok. Así puedo yo reproducir a la velocidad normal. También, ¿qué puedo hacer? Voy al inicio. Bueno, vamos a intentar editar. Y puedo pulsar la flecha hacia la derecha. Y escuchen. Empezar en 3, 2, 1, ya. Amigos, ¿qué tal? 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 Y así lo hago que vaya más rápido. Suelto. Así llegué más rápido porque lo hice más rápido. Y vamos a retomar en 3. Ok. Voy a darle flecha hacia atrás. Estoy pulsando flecha hacia atrás para retroceder en la pista. Así también puedo retroceder rápido. Escuchen. Simplemente flecha hacia atrás. Suelto. Lecha hacia atrás. Bueno, vamos a intentar editar este audio. Asomámoslo. Voy a intentar editar. Ahora yo, por ejemplo, quiero... Supongamos que voy a hacer hacia atrás. Voy a intentar editar este audio. A ver. Para el tutorial de Webpack. Vamos a ver. Ahí voy a pararme. Detuve con barra espaciadora. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar dos posiciones. Entre dos posiciones. También puedo hacerlo. ¿Cómo lo hago? Aquí, Control-1, como ya les mostré. Control-1 del alfanomérico para marcar la primera posición. Ya está marcada. Voy a dejar que reproduzca. Pulso la barra espaciadora. Voy a empezar en 3, 2, 1... Ya. Detengo con barra espaciadora otra vez. He detenido. Y ahora voy a pulsar Control-2. Y he marcado desde donde puse la primera marca hasta aquí. Y aquí, ¿qué puedo hacer? Suprimir. Y ya está. Entonces, si yo me voy ahora al principio con la tecla Inicio. Inicio. Y pulso la barra espaciadora para que reproduzca. Bueno, vamos a intentar editar este audio. A ver, para el tutorial de Wavepap. Vamos a ver. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como ustedes pueden darse cuenta, ya desapareció todo eso que estaba además. Esta es una prueba. Voy a pulsar barra espaciadora. Para intentar editar con el Wavepap, el editor de audio que pues es muy accesible. Hasta aquí. Entonces, supongamos que yo nada más quiero este audio hasta aquí. Vale. Entonces, ¿qué hago para yo borrar ahora desde donde estoy hacia el final? Muy fácil. Voy a pulsar aquí la primera marca. Acá siempre deben que marcar Control 1, la primera marca. Y ahora lo que voy a hacer es marcar desde donde estoy hacia el final con Shift y la tecla Fin. Shift, Fin. Y marqué desde donde estoy hasta el final. Y aquí le pulso la tecla Suprimir. Listo. Ahora voy a poner a reproducir. Bueno, vamos a intentar editar este audio. A ver, para el tutorial de Wavepap. Vamos a ver. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es una prueba para intentar editar con el Wavepap, el editor de audio que pues es muy accesible. Perfecto. Ustedes pueden escuchar. Ya edité este audio. Ya le quité todo eso que le sobraba. De una manera muy sencilla, extremadamente fácil es marcar hacia el principio. Poner una primera marca. Shift, Inicio a la primera. Marco hacia el principio. Pongo una primera marca con Control Inicio. Si quiero una segunda marca, Control 2. Y marco desde el Control 1 hasta el Control 2. Está marcado ese trozo. Puedo ahí aplicarle lo que sea. Puedo guardarlo. Puedo aplicarle efecto. Puedo aplicarle una mejora. Puedo hacerle muchísimas cosas. Y puedo cortarlo también, así como ustedes han podido escuchar. Ya tenemos este audio. ¿Qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, si yo me equivoqué en algo, ¿qué hago aquí? Pues puedo yo deshacer los cambios. El último cambio que hice. Si yo pulso la combinación de teclas, Control y Z. Deshacer. Ya deshice. Yo les voy a recomendar una cosa con este editor. Porque luego se van a decir, no, pero solamente me reproduce. Y me reproduce desde donde yo estoy. Porque si pulso la barra espaciadora yo, por ejemplo. Por ejemplo, esto de aquí también vamos a intentar quitarlo. Y lo deshice. Y vamos a retomar en 3, en 2, en 1. Ya. Vale. ¿Qué les recomiendo aquí? Cuando ustedes deshagan, cuando ustedes deshagan esto, cuando terminen de hacer o realizar una acción, vayan a editar. Ventana del archivo, subeditar, submenú al base. Y hagan lo siguiente. Voy a bajar. Deshacer, eliminar, CTRL, hacer, eliminar, cortar, C, copiar, C, copiar, C, copiar, duplicar, C, pegar, C, pegar, C, pegar, C, pegar, mezcla. Eliminar, S, seleccionar, todo, no seleccionar nada, CTRL, base a, base a, S. Ok. Tiene un atajo de tecla, pero es muy largo. Voy a darle Enter aquí. Y a veces a mí no me sirve ese atajo, por eso no se los mostré con atajo. Así que les recomiendo que hagan eso. No seleccionar nada para que la reproducción se las realice de forma correcta. Ok. Y vamos a mostrar las principales funcionalidades. Esto también lo vamos a editar. Entonces vamos a dejar aquí, por ejemplo, voy a parar aquí, voy a detener. Me voy a ir con flecha hacia atrás. Hacia atrás. Otra cosa, si yo por ejemplo aquí yo estoy haciendo flecha hacia atrás y pulso la tecla control al mismo tiempo que hago la flecha hacia atrás, va a ir más rápido todavía hacia atrás o hacia adelante. Voy a hacerlo. Flecha hacia atrás. Control. Y lo hace mucho más rápido. Suelto control. Lo hace un poco más lento, pero igual va rápido. Vamos a hacer este audio. A ver, para el tutorial de Wavepad vamos a ver. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es una prueba para intentar editar con el Wavepad, el editor de audio que es muy accesible. Bueno, hasta aquí. Voy a marcar control 1. Otra vez, shift fin. Y voy a pulsar la tecla suprimir para cortar desde la primera marca hasta el final. Y listo. Me voy a ir al inicio con la tecla inicio y voy a reproducir con barra espaciadora. Bueno, vamos a intentar editar este audio. A ver, por ejemplo, este audio está, digamos que está un poquito bajito. ¿Cómo hago para subirle, por ejemplo, el volumen a este audio? Lo marco, control A. Seleccionar todo. Selecciono todo y pulso ALT. Ventana de documentos submenú. Seleccionar la pestaña efectos. Archivo editar efectos submenú ALT más F. Y vamos a bajar. Amplificar. A este de aquí, el primero. Este de aquí, Enter. Amplificar diálogo. Ganancia. Por ciento. Página de propiedades. Edición 50 seleccionado. Perfecto. Aquí hay unos predefinidos que no son muy fáciles para aplicarlos. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a tabular. Botón giratorio. Tabulo. Predefinido. Cuadro combinado usado previamente contraído. Perfecto. Aquí en este cuadro combinado voy a hacer flecha hacia abajo. Cuarto de volumen. Metal de volumen. Aquí hay varios. Doble volumen. Y le voy a decir doble volumen, ¿OK? Aquí le digo doble volumen. Lo marco ahí. Tabulo. Botón. 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 Botábulo. Guardar predefinido. Aplicar botón. Y le doy aquí en aplicar barra espaciadora. Pulsar Webpack de edición Master DNC. Y aquí ya le he subido el volumen. Vamos a reproducir ahora el tutorial de Webpack. Vamos a ver. Ahí tengo ya. Bueno, vamos a intentar editar este audio. Este audio está más alto para el tutorial de Webpack. Vamos a ver. Ahí subió el volumen de este audio. De esta manera tan fácil. Una manera tan sencilla de poder nosotros, pues aplicarle un efecto así de subirle el volumen con Webpack a una pista de audio. ¿Qué podemos hacer? Pues también podemos a este audio, por ejemplo, yo suelo siempre dejar unos espacios. Por ejemplo, uno quiere dejar a veces un espacio en blanco para que inicie un trozo de música, para que ahí vaya cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Vamos a pulsar AL. Ventana de documentos. Submenú. Archivo. Submenú. Editar. Submenú. Alt. Vamos a bajar. Deshacer. Rehacer. CTR. Cortar. CTR. Copiar. CTRL. Basta. Aplicarle un silencio. Copiar a nuevo. Duplicar. CTR. CTR. Cic. Mezcla. Eliminar. S. Seleccionar. Todo. Seleccionar. N. Seleccionar. 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 Abrir. Archivo. Abrir. Todos. Repetir. SIC. Mezclar con archivo. M. Insertar archivo. Submenú. Silenciar. Región seleccionada. CTRL. Más 0G. Vale. Insertar silencio. Insertar silencio. Submenú. C. Perfecto. Insertar silencio. Yo quiero insertar un silencio. Y hay un submenú. Hago flecha a la derecha. Principio. P. Puedo aplicárselo al principio. Es decir, al inicio de la pista. Posición actual. Puedo aplicárselo donde esté yo. Donde tenga el cursor marcado. Final F. O puedo aplicarlo al final de la pista. En este caso, yo se lo voy a aplicar en el principio. Posición actual. Principio P. Vamos a aplicárselo en el principio. Insertar silencio. Diálogo. Duración de silencio. MS. Edición 10.000 seleccionado. A ver. Dice MS. Es decir, son milisegundos. Entonces, aquí yo tengo 10.000. Quiere decir que son 10 segundos. Vamos a aplicarle un segundo. Serían mil. Uno. Diez mil. Uno. Cero. Cero. Vamos a borrar un cero. Cero. Uno. Uno. Cero. 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 En blanco. En blanco. Mil. Sería un segundo. Eso es lo que le voy a aplicar. Botón curatorio. Insertar silencio. Botón. Tabulo hasta aquí. Y le doy barra espaciadora. Pulsar. Listo. Ahora voy al principio. Y ya no voy a empezar a hablar de una vez. Sino que voy a empezar un minuto. Perdón. Un segundo de silencio. Y luego voy a empezar a hablar. Vamos allá. Bueno, vamos a intentar editar. No era muy notorio. Vamos a aplicarle un poquito más de silencio. Vamos a ponerle unos tres segundos o así. Ventana de documento. Archivos. Editar. Submenú. Alt. Bash. Deshacer. Insertar. Silencio. Alenito. Ctr. Bash. Rehacer. Cortar. Copiar. Copiar. Duplicar. Pegar. Cpear. Cpear. Eliminar. Selección. No select. Selec. 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 Abrir. Abrir. Mezclar. Insertar. Archivo. Silencio. Uno. Uno. Cero. Uno. Vamos a abrir este uno y vamos a poner dos. Dos mil. Dos mil. Son dos segundos. Vamos a abular. Insertar. Silencio. Botón. Pulsa. Y lo inserto. Para que ustedes puedan apreciarlo de mejor manera. Ok. Fui al inicio. Voy a pulsar barra espaciadora. Ahí está. No digo nada. Bueno, vamos a intentar editar este. Y empecé ya después de dos segundos de silencio. ¿Qué les parece, amigo? Este editor fantástico, de verdad. Muy bueno. Si yo quiero deshacer esto, como les dije, pues le voy a pulsar control Z. Deshacer. Deshice el primer silencio. Si le doy control Z otra vez. Deshacer. Y deshice el segundo silencio. Voy a ir al inicio. Bueno, vamos a... Y ahí ya no tengo silencio. Ok. Hice control Z. ¿Qué pasa si este audio, por ejemplo, yo lo quisiera limpiar? Porque me quedó mal. Porque hay un ruido de fondo y lo que sea. Lo selecciono todo con control A. Seleccionar todo. Y voy a... Ventana de archivo. Editar submenú altbase. Efectos submenú altbase amplificada. Normalizar el control automa. Compresor de filtro. Paz filtro. Paz ecualizador. Eco. Reverberación con puertas de reinvertir. Fundido de entra. Fundido. Desfundido. Fundido. Envolvente paneo. Reducción de ruido submenú. Aquí en reducción de ruido submenú. Esto es muy... Muy recomendado. Voy a hacer flecha a la derecha. Paner reducción de ruido submenú. Aquí flecha a la derecha. Aplicar sustracción espectral automática. Más lento. Mejor calidad A. Esa yo se las recomiendo. Que es la primera opción. Voy a hacer que verbalice otra vez el NVIDA. Aplicar sustracción espectral automática. Más lento. Mejor calidad. Elemento de menú enfocado A. Eso. Enter. Reducción de ruido espectral automática. Dialogo predefinido. Silenciar a proporción de audio. Por ciento. Edición 30 seleccionado. Aquí no le toco nada. Lo dejo tal cual y tabulo. Botón giratorio. Cuadro combinado. Reducir ruido. Botón. Aquí. Pulsar reducción de Wabepad. Y aquí reduce el ruido. La verdad que lo hace bastante bien. Voy a reproducir. Reditar este audio. A ver. Para el tutorial de Wabepad. Vamos a ver. Aquí está. Hola amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es una prueba. Entonces ustedes así pueden limpiar su audio. ¿Ok? ¿Qué les parece si por ejemplo ustedes quieren unir con otro audio? Lo pueden hacer de una manera muy sencilla con Wabepad. Si yo quiero unir este audio con otro. Que vaya a continuación en la posición actual o donde sea. Lo hago muy fácil. Voy a pulsar al y voy a ir a edición. Y voy a decirle. Ventana al archivo. Editar submenú al. Editar. Voy a bajar. Deshacer. Rehacer. Cortar. C. Copiar. C. Copiar. Duplicar. Pejar. C. Pejar. C. Pejar. Mezcla. C. Eliminar. Seleccionar. No seleccionar. Seleccionar. Seleccionar hacia el final. May. Seleccionar tiempo específico. Abrir archivo. Actual. Abrir todo. Repetir ciclo. Mezclar con archivo. M. Insertar archivo. Submenú. Aquí. Insertar archivo. Ok. Atentos con eso. Insertar archivo. Submenú. Principio P. Lo puedo poner al principio también como el silencio. Posición actual P. Lo puedo poner en la posición actual. Final F. O lo puedo poner en el final. En este caso lo vamos a poner en... Que se yo. Al final. Posición final F. Vamos a ponerlo al final. Enter. Abrir archivo de audio. Diálogo. Nombre. Y aquí se me abre para poder yo... Vista elementos. Vis por hacer sin seleccionar un... Para que yo lo pueda mezclar con otro. Prim 2 de 7. Sonidos. Videos. Geekumistaller 4 de 7. Sonidos. Prim 2 de 7. Por hacer un... Prim 2. Sonidos. Videos. Geekumistaller 4. Videos y audio. Geekumistaller. M. P. 3. 6 de 7. Bueno, vamos a ponerlo con este. Carga de puente de archivo de audio. Dialogo. Audio. Webpack. Edición. Master de NC. Y ya está. Ya tiene que haberlo unido. Vamos a ir al inicio. Con la tecla inicio voy a... Bueno, vamos a intentar editar este audio. A ver... Para el tutorial de Webpack. Vamos a darle flecha a la derecha para que lo vaya más rápido. Con el Webpack, el editor de audio que pues es muy accesible. Es lo que yo les dije, ¿no? Al parecer no hizo nada. Ahí se detuvo. Pero ¿qué pasa? Que tengo que ir a editar lo que les dije yo antes al... Ventana de archivo. Subeditar. Submenú. Voy a bajar hasta que diga no seleccionar nada. Estén atentos a esto que les estoy recomendando. Por favor vayan a editar y díganle no seleccionar nada para que le... Deshacer. Rehacer. Cortarse. Copiar. Copiar. Duplicar. Cepejar. Cepejar. De eliminar. Seleccionar. Seleccionar. Nada. C-C-R-L. Ahora sí. Vamos a ir a inicio. Bueno, vamos a intentar editar este audio. Voy a hacer lo que vaya rápido. A ver... Para el tutorial de Webpack. Vamos a ver. Flecha a la derecha. Control. Editar. Ahí está. Pues es muy accesible. Y ahí está. Bienvenidos a Tecnocon... Ahí está. Entonces me unió ese audio con el otro. Ya saben, tuve que ir para que me reproduzca de forma correcta. Decirle que no seleccionen nada. Atentos. Con eso se los estoy anticipando. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues podemos... Este archivo que ya lo tenemos aquí. Ya tenemos este... Digamos este audio unido. ¿Cómo lo guardamos? Pues podemos hacerlo pulsando la combinación de tecla Control-S. Si queremos guardar en ese mismo archivo. Atentos a eso. O sea, si queremos guardar en el primer archivo que insertamos, hacemos Control-S. Si no, podemos hacer Alt. Ventana del archivo. Submenú Alt. Vamos a Archivo y vamos a Guardar como... Archivo. Bueno, abrir. Archivo. Abrir. Guardar. Guardar archivo como... Ctml. Guardar archivo como... Enter. Guardar archivo de audio como diálogo. Nombre. Cuadro combinado contraído. Edición ALT más M. Muestra para editar. Punto mal seleccionado. Vale, entonces aquí, si yo le dejo con eso de ahí, pues, y lo hago en el mismo formato, pues se me va a sobreescribir. Vamos a ponerle... Audio. Audio. Editado. Vale, perfecto. 5. Cuadro combinado va asterisco punto va a contraído ALT más T. Entonces, este editor me permite guardar en varios formatos. Por ejemplo, aquí está en web. Expandido. 5. Vista. MPG Lager 3. Asterisco punto MP3. MP3. Windows Media Audio. Asterisco punto bajo. Tiene un montón. La verdad que para cambiar también con este editor es muy fácil cambiar de formato a un archivo. Ustedes simplemente lo abren y luego lo guardan como y lo exportan en otro formato y ya cambiarían de formato. Eso también sería algo interesante. Windows Media Audio. Vamos a abrir. Asterisco punto MP3. En MP3, por ejemplo. Aquí lo vamos a marcar en MP3. Tabulo. Guardar archivo de audio como diálogo. Barra de herramientas. Ocultar cart. Guardar botón ALT más cancelar botón. Vamos a ver dónde lo va a guardar. Barra de RAM. Dirección de tutoriales en audio para editar. Barra de barra de cancelar. Guardar botón ALT más. Pulsar opciones de codificador MP3. Dialog. Velocidad de bits. KBPS. Calidad. Modo de codificación del canal. Velocidad de bits. Agrupación. Velocidad de bits constante. CBR botón de opción marcado. Eso yo lo dejo siempre así. Lo que sí suelo cambiar es tabulo. Cuadro combinado 128 contraído. Aquí, por ejemplo, la calidad. Podemos nosotros elegir. Escoger. 160. 160. 192. 224. 205. 320. Hasta 320. Aquí podemos escoger la calidad del MP3 que nosotros queremos. Guardar, por ejemplo. Lo voy a guardar en 160. En 160. Es una calidad media bastante buena. Pero la calidad estándar casi siempre es 128. Y casi siempre también tienen buena calidad. Pero si quieren más calidad. Codificación de alta calidad. Esto no le muevo. Otros agrupación. Otros. Incluirse predeterminados. Aceptar botón. Y le doy en Aceptar. Y listo. Guardando. Dialogo. Guardando archivo. Google. Paz. Marca registrada. NCH software. Cancelar botón. 1%. 11%. 21%. 31%. Tiene muchas cosas interesantes. Es que este tutorial no las vamos a poder abarcar todas. Porque se alargaría demasiado. 61%. 71%. 81%. Pero esto es empezando con Wavepap. Lo básico. Carga de puente de archivo de audio. Dialogo. Audio Wavepap. Edición. Máster de NCH. Software. Software con licencia. Audio editado. Punto. Y ya tenemos aquí, pues, nuestro primer, pues, tutorial de Wavepap. Empezando. Vamos a hacerlo por parte para que no se haga muy pesado, para que no se haga muy largo el video. Y lo vamos a dejar hoy hasta aquí. Esta primera entrega de Wavepap. En una segunda entrega seguiremos, pues, explorando más cosas que podemos hacer con este fantástico editor. Así que, amigos, espero que este tutorial primero, de empezando con Wavepap, les sea de mucha utilidad. Si es así, pues, seguirnos apoyando en el canal de YouTube. Darnos like, suscríbanse. Y, pues, esperaremos al próximo tutorial de Wavepap para seguir ahondando en este fantástico editor de audio conmigo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.